A medida que las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición mejoran, nos permiten hacer más cosas, hacer cosas geniales, pero también nos hacen cada vez más dependientes. Dependientes de nuestros teléfonos celulares, dependientes de nuestra conexión a internet o dependientes de las aplicaciones que usamos. Cuando nuestra mente funciona en piloto automático, somos infinitamente más propensos a ser manipulados por la tecnología. Y esa misma tecnología puede hacernos productivos o generarnos ansiedad e incluso disminuir nuestra expectativa de vida. Así que en este video vamos a ver cómo optimizar la tecnología para que tengas una relación más sana con ella y que no te mate antes. Existen varios puntos que van a ser centrales para entender cómo relacionarse bien con la tecnología, no ser esclavo de tu teléfono celular y tener buenos hábitos. En primer lugar hay que saber que existen muchas herramientas que podemos aplicar fácilmente para reducir nuestra procrastinación. Y muchas de ellas son automáticas. Las hacemos una vez y ya cumplen su rol siempre, ayudándonos a perder menos tiempo y a tener menos ansiedad. Pero antes de ver estos consejos, tenés que saber que tu cerebro aquí no es tu aliado. Tu cerebro viene evolutivamente preparado para evitar problemas, para reconocer patrones que asocia a una amenaza y escapar de esa amenaza. Con lo cual, cuando algo te estresa, es probable que tu cerebro haga todo lo posible por evitar ese estrés o simplemente para escapar de los estresores. Lo que sucede es que en la rutina de la mayoría de nosotros, nuestra vida no está en juego, la amenaza ya no es real. Esos factores que nos estresan no son un depredador acechándonos, son simplemente tareas que tenemos que cumplir. Pero nuestro cerebro va a reaccionar como si fueran amenazas. Y el objetivo de los consejos de este video es impedir esa reacción. Es impedir la reacción de respuesta rápida y poder aplicar razonamiento a todo esto. Básicamente, no darle tiempo a tu cerebro a reaccionar diciendo estos mails que tengo que enviar me estresan y el estrés es una amenaza, así que lo evito haciendo otra tarea que no debería hacer y que no es prioritaria. Y para no ser esclavo de la tecnología ni de tu teléfono celular, hay conceptos que tenés que entender. En primer lugar, los segundos son la clave. Por eso, el primer consejo que tenés que conocer sobre el uso de la tecnología es que segundos pueden hacer la diferencia entre ser productivo y haber entrado en un túnel de 30 minutos de distracción donde ni siquiera recordás qué es lo que viniste a hacer en primer lugar. Esos segundos iniciales son la clave entre que tu cerebro haga lo que tiene que hacer de manera consciente y que no lo haga. Por eso, los consejos de este video van a ayudarte, por un lado, a no perder esos segundos para que puedas mantenerte concentrado y para que puedas ser productivo. Y por otro lado, para ayudarte a superar un obstáculo, que es que nunca te vas a sentir con las ganas de hacer lo que deberías estar haciendo siempre. Por ahí un día estás motivado y trabajas mejor que otro, pero nunca de manera constante vas a sentir las ganas de hacer lo que deberías estar haciendo. Sin importar si tu objetivo es mejorar tu salud, tu trabajo u otra área de la vida. Y justamente la combinación de esta distracción causada en segundos con la falta de motivación por estas razones que te menciono, es una de las maneras más importantes en las que nuestra tecnología puede controlarnos. El segundo punto clave es la intención. Acomodar y organizar tu teléfono, y por qué no, toda tu tecnología, con la intención del uso que le querés dar, que es central para no ser dominado. Si dejamos el uso del celular a rienda suelta, no solo no vamos a formar los hábitos que queremos formar y vamos a ser menos sanos, sino que vamos a hacer lo opuesto. Esto significa, en términos prácticos, que si queremos pasar menos tiempo en redes sociales y más tiempo aprendiendo algo que nos aporte, deberíamos simplemente organizarnos para eso. Y el tercer punto clave es que tu atención es limitada. Nos guste o no, vivimos en un mundo que está monetizando y capitalizando a la atención. Por eso la frase, cuando algo es gratuito, el producto sos vos. Las redes sociales e internet se pelean por nuestra atención, por nuestro tiempo y por nuestros datos. Pero la realidad es que nuestra capacidad de atención es obviamente limitada, no es infinita. Podemos mejorarla con nootrópicos o sustancias inteligentes, podemos meditar, podemos hacer ejercicio y muchas cosas más para mejorar esa capacidad de atención. Pero igual continúa siendo limitada. Es muy valiosa y no querés regalársela a Instagram. Cada decisión, sin importar si es pequeña o gigante, y cada momento de atención agotan a parte de nuestro reservorio de fuerza de voluntad. Esto es tan evidente que estudios muestran cómo las personas que rechazaban un alimento rico en hidratos de carbono, pero no saludable, o sea, las personas que tomaban la decisión difícil de comer más sano, luego se esforzaban durante menos tiempo en un acertijo antes de rendirse, comparativamente con las personas que no habían tomado la decisión difícil a nivel de alimentación. Estas personas que habían elegido la dieta más saludable habían agotado parte de su fuerza de voluntad en decir que no a un alimento insalubre, pero rico, y tenían menos resto luego, menos fuerza de voluntad para una tarea de mucho esfuerzo mental. La moraleja de este tipo de estudios no es debemos aceptar el alimento no saludable que estamos tratando de evitar. La moraleja es debemos ahorrar fuerza de voluntad, decisiones y capacidad de atención, todo lo posible porque son finitas, se acaban. Y en cuarto lugar hay un aspecto que tiene que ver con tu estado emocional. No queremos que la tecnología nos controle, pero muchas veces, incluso si estamos haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo, no somos conscientes de cómo nos sentimos emocionalmente, de cómo la tecnología modifica nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestra tensión muscular e incluso nuestro patrón respiratorio. Pequeños estudios y evidencia empírica han mostrado cómo cuando las personas que no hicieron ningún tipo de entrenamiento respiratorio contestan mensajes de texto, mensajes de chat, un email, cambian su tono muscular, se vuelven más rígidos en el tono del cuello y la parte superior del tórax y adquieren una respiración más superficial e incluso en algunos casos este aumento de la tensión lleva pequeños periodos de apnea, segundos durante los cuales la persona no respira por estar contestando un mail. Esto impacta negativamente a todo nuestro cuerpo y puede llevar a largo plazo a problemas más graves, pero a corto plazo lleva a la disminución de algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta variabilidad, que es la diferencia de duración entre los latidos de tu corazón, aumenta en periodos de relajación y disminuye en periodos de estrés. Pero tiene una implicancia tan importante para nuestra salud que hoy se utiliza como predictor de recaídas en adicciones y que la mayoría de los aparatos tecnológicos como anillos o relojes que miden nuestra frecuencia cardíaca o nuestra calidad de sueño pueden indicarnos. Y el punto es claro, si quiero cambiar hábitos o superar adicciones necesito estar relajado y reducir mi ansiedad y tengo que hacer todo lo que está en mi poder para hacer que la tecnología que tengo en mi mano no agrave mi calidad de vida. Y además, antes de ver los consejos, ten en cuenta que nuestro cerebro es antiguo, siempre busca ahorrar energía y sobrevivir. Eso lo logró a lo largo de los siglos gracias a nuestra capacidad de reconocer patrones y asumir o generalizar cosas en base a esos patrones. Veo un picaporte y mi cerebro ya sabe que sirve para abrir una puerta porque ya ha usado uno antes, incluso si el picaporte no es igual al anterior. Esto es central porque el reconocimiento de patrones y los hábitos no desaparecen nunca. Por eso debemos usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para transformar un mal hábito en otra cosa. Ahora, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica y cuáles son los consejos que vos podés aplicar hoy? Lo primero que podés hacer es eliminar la mayoría de las notificaciones de tu teléfono celular. Este es el primer consejo que yo puedo darte porque las notificaciones están diseñadas para interrumpirte momentos específicos del día, como las notificaciones de las apps de comida a domicilio que aparecen unas horas antes de que pidas comida o del horario habitual en el que consumís alimentos. Obviamente estas notificaciones fueron diseñadas para disparar una conducta, para disparar un hábito, y ya es suficientemente difícil pelear contra nuestros malos hábitos sin tener a la tecnología en contra. Pero existen dos tipos de notificaciones diferentes, las tiras que aparecen en la parte superior de tu teléfono y los pequeños globos rojos que aparecen junto al ícono de una aplicación. Mi consejo en este caso es que desactives todos los globos rojos, que son grandes productores de ansiedad, y que desactives las notificaciones de tira de todo lo que no sea urgente o importante para vos. El objetivo no es no responder un chat, sino que se trata de tener un tiempo predeterminado para trabajar sin interrupciones de manera tranquila en aquellas tareas que requieren más concentración y que representan un trabajo profundo en las palabras de Cal Newport, y determinar de manera consciente cuándo vas a responder a esos mails o a esos mensajes. Y si te preocupa desactivarlas, empeza de a poco, pero recordá que las notificaciones son interrupciones que vos no controlás y que te alejan de tus metas. No importa si tu meta es de trabajo, es de distracción, de ocio o de tiempo en familia. Y si te interesa mejorar o desarrollar una habilidad, es importante que sepas que generar nuevas redes neuronales y estimular la formación de mielina requiere mantenerse enfocado. Si interrumpís este proceso, tardas más tiempo en mejorar, además de sufrir más ansiedad. El segundo consejo que puedo darte es esconder las redes sociales lo más lejos que puedas. No espero que desinstales las redes sociales, que no es un mal consejo, pero si hay una red social o una app a la que entras de manera instintiva al agarrar el celular sin saber por qué, mi recomendación es que la escondas lo más lejos y profundo que puedas. En Android podés eliminar de la pantalla principal a las apps que querés dejar de usar o usar menos y para entrar vas a tener que buscarla en el menú donde están todas las demás. Es simplemente poner una barrera más entre tu mente y el mal hábito. En iPhone existen carpetas de aplicaciones y te conviene tener a las aplicaciones que querés usar menos dentro de carpetas, en la segunda página de estas carpetas, para que ni siquiera las veas y no disparen el instinto o el hábito de entrar. Y recordá además que siempre podés configurar las aplicaciones que querés usar menos para que se vean en blanco y negro, lo cual las hace mucho menos atractivas porque no tienen colores saturados que llamen tu atención. Y uno de los conceptos más peligrosos para nuestra salud mental que nos llega a través del celular es el de recompensa variable. Los estudios originales sobre recompensa variable son claros. En 1950, un psicólogo llamado Skinner inventó un sistema que probó en ratones y palomas que básicamente brindaba recompensas, en este caso comida, pero de manera intermitente, de manera variable. Eso quiere decir que si un ratón o una paloma presionaba un botón, a veces recibía comida o la eliminación de algo dañino o molesto como una alarma y a veces no. Esta recompensa variable hacía que los animales del estudio se obsesionaran con el botón y estuvieran tocándolo constantemente. Y este es un concepto que hoy lamentablemente usan la mayoría de las redes sociales para hacerte desear entrar de nuevo en la aplicación. Si fuera solo un problema de obsesión y ansiedad, ya sería grave de por sí, pero el problema es aún mayor porque gracias a circuitos de dopamina en el cerebro relacionados con la adicción y con el sacrificio para obtener una recompensa, las redes sociales y otras adicciones tecnológicas arruinan progresivamente nuestra capacidad de hacer un esfuerzo y obtener una recompensa emocional por el esfuerzo hecho. Básicamente nos desmotivan, nos reducen la fuerza de voluntad. Si te sentís identificado con este problema, empezá por hacer un ayuno de dopamina, que te dejo las instrucciones de cómo hacerlo en la descripción. Y lamentablemente el ser humano no es muy hábil para poder identificar el tiempo que tarda en hacer algo o el tiempo que pasa haciendo una actividad determinada. Y el uso del celular no es una excepción. Si querés llevarte mejor con la tecnología, un gran parámetro que podés utilizar es el tiempo en pantalla. Hay muchos widgets o pequeñas herramientas que te ayudan a ver el tiempo que realmente perdiste en Instagram y te ayudan a tomar conciencia de cómo podés usar ese tiempo de manera más satisfactoria y más beneficiosa para vos. Pero como te mencionaba antes, un hábito jamás desaparece. Por ende, tu mejor opción es reemplazar uno malo por otro mejor. Esto se puede hacer de manera muy simple y con estrategia. Tenemos que hacer lo más fácil posible el hábito que queremos lograr y lo más difícil posible el hábito que queremos evitar. Si tenés 10 minutos libres y querés sentirte mejor en esos 10 minutos, podés usar el hábito que tenías históricamente para entrar a Instagram y usarlo entrando a otra aplicación que también te haga sentir mejor después de su uso, como sucede, por ejemplo, con las aplicaciones de meditación. Incluso podés dejar la nueva aplicación en exactamente el mismo lugar de tu pantalla principal en donde antes tenías a la aplicación que querés dejar de usar. Esto te va a permitir confiar en tu memoria muscular para entrar de manera automática. Y una manera de estar más sano gracias a tu teléfono es usarlo para disparar conductas o rutinas que te gustaría tener o simplemente mejorar. El mejor ejemplo de esto es el modo noche, que disminuye la luz azul de la pantalla del teléfono en una hora específica, generalmente antes de dormir, mejorando tu calidad de sueño y aumentando tu producción de melatonina. Pero que también sirve como disparador mental de una rutina relacionada con el ir a dormir. No se trata tanto del efecto que pueda tener en tu calidad de sueño final, sino de lo que suscita o de lo que provoca en tu mente cuando ves que el celular o la computadora cambian de color. Ese cambio dispara una rutina en tu mente que está relacionada con ir a dormir. Eso mejora luego tu calidad de sueño. Estos últimos dos puntos, el disparador de conductas y los hábitos, buscan generarte conductas más saludables. Reemplazar las aplicaciones de la pantalla principal del celular que no querés usar o que querés usar menos por algunas que te gustaría usar más y que te llevan a una conducta más saludable a largo plazo. Ya sean aplicaciones relacionadas con la meditación, aplicaciones relacionadas con tu salud o simplemente cosas que te ayuden a tener mejores hábitos. Pero si tu objetivo también es ser más productivo, tengo varios consejos más para vos. Usa técnicas como Pomodoro para concentrarte que constan básicamente de lapsos de 20 minutos, 25 minutos de atención que pueden ser usados para trabajo o para estudio, combinados con una función de no molestar en tu teléfono o de silencio para que tengas un tiempo donde no vas a ser interrumpido para trabajar. No se va a caer el mundo abajo por estar 20 minutos con el teléfono en silencio y sin notificaciones. Por otro lado, muchos teléfonos OLED, si usamos un fondo o pantalla absolutamente negro y un modo oscuro, ahorramos batería porque no necesitamos energía para prender los píxeles que componen cada color. Con lo cual, cambiar el fondo de pantalla a un negro absoluto puede hacer, por un lado, que ahorres batería, pero por otro lado, más importante a mi modo de ver, que como tu celular te resulta más aburrido, lo uses menos. En tercer lugar, te puedo decir que pongas contraseña a las aplicaciones que no querés utilizar. Este es otro de los obstáculos que pueden ayudarte a reducir el uso de aplicaciones dañinas y cada una de las trabas que ponemos hacia un comportamiento que no queremos y cada uno de los atajos que ponemos a comportamientos y hábitos que sí queremos aumentan nuestra tasa de éxito para cambiar aquella conducta que queremos modificar. Y por último, ten en cuenta que hoy existe tecnología para mantenernos enfocados, para reducir nuestra procrastinación y evitar las conductas que no queremos. Y ya que existe, deberíamos usarla a nuestro favor. Este es el caso de las ondas binaurales y la música desarrollada específicamente para estimular nuestra atención y evitar que el cerebro pierda la concentración. Hoy existe una tecnología llamada bloqueo de fase que ayuda a las neuronas de zonas específicas del cerebro a trabajar de manera más coordinada entre sí. Este tipo de actividad te ayuda a concentrarte más rápidamente y a mantener la concentración ininterrumpida por más tiempo, con lo cual vale la pena mirarlo. El teléfono celular por default, libre de riendas, ha sido desarrollado de manera tal que aumenta francamente los niveles de ansiedad. Quizás a propósito, quizás de manera accidental. Pero aumenta nuestros niveles de ansiedad y tenemos que hacer algo para evitarlo. No solo por una cuestión de productividad y de hábitos, sino porque estudios publicados en el BMJ muestran cómo niveles bajos y moderados de ansiedad pueden acortar nuestra expectativa de vida. En estos estudios, las personas con niveles moderados de ansiedad tenían 20% más chance de morir que las personas con un bajo nivel de ansiedad en un periodo de 10 años. Incluso una vez que se separaron variables como el cigarrillo o el consumo excesivo de alcohol. Pagaste demasiado por tu tecnología para que dañe tu salud de una manera tan directa. Usá los consejos de este video para reducir tu ansiedad, para tener una relación con la tecnología más saludable y para fomentar los hábitos que van a mejorar tu calidad de vida.